Y saludamos ya a nuestros invitados aquí a mi lado, está Sergio Pérez García, Director General de Acción Exterior del Gobierno de Navarra. Sergio Pérez, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Arracha el León. Arracha el León. Es que ricasco, Torcha Gatic, muchas gracias por estar aquí. También nuestra bienvenida, Gurchane Martínez, Martínez Ortigosa, Directora General de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de Navarra. ¿Qué tal, Gurchane? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también con nosotros está Diego Garrido, Diego Garrido Vidal, Director General de ADIT, Coordinador del SINAI. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Arranza el León. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a hablar del proyecto Nexus, lo vivimos en parte la pasada semana. ¿En qué consiste? Comienzo por Sergio. ¿En qué consiste ese proyecto que conecta Navarra-Europa? Y además que tiene que ser una línea rotunda, ¿verdad? Efectivamente. Como bien decimos, este gobierno es un gobierno, somos un gobierno europeísta y por lo tanto trabajamos para acercar todo lo que es la política europea a la sociedad navarra. Y en este caso, Nexus es un evento en el que se aglutinan los diferentes agentes del SINAI, también empresas o ciudadanía en general, en torno a proyectos emblemáticos que son financiados por fondos europeos. Y lo organiza ADITEC con financiación de la Dirección General de Acción Exterior. Claro. Y realmente, ¿cómo se materializa esta alineación que decimos Navarra-Europa en todo lo concerniente al IMAX de Masí, a Gurchané? Bueno, se materializa desde diversos aspectos. Para empezar, desde luego, que nuestros agentes del sistema navarro de IMAX de Masí tienen líneas de actuación que están totalmente coordinadas con Europa. Y si ellos mismos no tuvieran esa necesidad que la tienen, pues todo el marco de ayudas y todo el marco de apoyo a la IMAX de Masí también les lleva a ello. Y de hecho, en lo que es el plan de ciencia y tecnología, se habla claramente de mirar hacia Europa, de ser referentes en Europa. Y indicamos ahí que buscamos un incremento de la participación del sistema navarro de IMAX de Masí en los proyectos financiados por Europa de un 10%, que es un incremento importante. Y para ello, todos los departamentos que estamos implicados, pues tenemos ayudas que ayuden, que potencien la participación de los agentes del sistema navarro de IMAX de Masí en Europa, pues como el propio Evoltech, que les financia esa primera etapa de inversión en lo que es participar en jornadas, en conferencias, en viajar a reuniones en partenariados, que es una parte muy importante de cara a establecer esos nexos de unión y esos contactos que les permiten participar luego en proyectos. Claro, este es el escenario, estamos viendo imágenes de esa presentación, de esta segunda edición del proyecto Nexus. Diego, ¿podemos abundar un poco más en qué consistió esa jornada y la importancia que tiene, precisamente? Nexus es la visibilización o materialización de una iniciativa más amplia que se llama Horizonte Redes. Nexus, como el nombre indica, hacemos una unión entre lo que estamos haciendo en el ecosistema navarro y lo que se está haciendo en Europa. En esta jornada trajimos seis proyectos emblemáticos en seis áreas estratégicas, desde medicina personalizada, industria de energía verde, cadena alimentaria, automoción y mecatrónica y las transiciones digitales y ecológicas. Trajimos un proyecto emblemático en cada una de las áreas, un proyecto emblemático bien por cubrir toda la cadena de valor o bien por cubrir aspectos tan importantes como puede ser la aplicación de la circularidad en varias ciudades y analizamos con varios agentes del ecosistema navarro, agentes del sistema navarro de IMAX de Masí y empresas y otro tipo de agentes, cómo estos proyectos tenían viabilidad para implantarse en Navarra o cómo se estaban implantando en Navarra, porque algunos de ellos, como el European Digital Innovation Hub, ya se está implantando en Navarra. Y en todas las mesas la conclusión es que tenemos un gran potencial en Navarra para la implantación de estos proyectos y que además Europa nos trae, y la colaboración con Europa nos trae muchas ventajas a la hora de poder salir y amplificar toda la innovación que estamos realizando en el territorio. Navarra como gran innovador, bueno, puede ser una frase que parece, bueno, simplemente una frase, pero viene avalada por un estudio, ¿no, Sergio? Sí, de hecho, el Regional Innovation Scoreboard, que es el índice que realiza la Comisión Europea sobre las regiones, hace calificación de cómo es la situación de innovación en cada una de las regiones. Y en esta última edición hemos entrado en el top 100 de regiones innovadoras. Esto es, pues, gracias a un esfuerzo conjunto de los agentes del Sinaí, que tenemos, como ha citado Agurchane, el plan de ciencia, tecnología e innovación, y también del esfuerzo de la colaboración público-privada. O sea, a través de la ley de ciencia, que tenemos aprobada una mayor inversión en I+.D, constante a lo largo de los años, colaboración entre los agentes y también las empresas y la ciudadanía general, no solo los agentes del Sinaí. Pues ese ranking se mide en una serie de indicadores y hemos hecho un trabajo durante estos últimos años para posicionarnos a nivel europeo y lo estamos consiguiendo. No tenemos que parar aquí, o sea, tenemos que continuar. Y es la línea de gobierno que vamos a seguir trabajando en ese ámbito, pero sí, estamos por lo menos de enhorabuena porque entramos en ese top 100 de regiones innovadoras a nivel europeo. Claro. Bueno, y así el nombre de Navarra suena o resuena más, efectivamente, y la potencia, bueno, pues no sé, de alguna manera aumenta, ¿no?, si vale esta expresión. Por tanto, somos fuertes en investigación y desarrollo, Agurchane. Estamos en una buena posición, pero bueno, habría que mirar al futuro, ¿verdad?, para seguir por este camino o robustecerlo, si cabe, ¿no? Eso es, estamos en una buena situación de partida, ¿no? Decimos que somos buenos en innovación, como decía Sergio, los datos lo avalan y mirando a lo que ha sido el programa Horizonte 2020, pues hemos tenido un retorno de 140 millones de euros desde Europa en proyectos europeos en Navarra, que así dicho, pues puede no darte una idea de lo fuertes que estamos en Navarra, pero supone, pues, bastante más de la contribución que en España supone el PIB que tenemos, ¿no? Tenemos un retorno de 2,3 cuando suponemos el 1,6 del PIB, mucho mayor de lo que nos tocaría por proporción. En cualquier caso, como dices, tenemos unas áreas que somos como muy fuertes y estamos muy fuertes en lo que es salud, estamos muy fuertes en agroalimentación, estamos fuertes en energía, pero en lo que son los pilares de H2020, pues en la parte que era de ciencia básica, pues no estábamos tan bien, no estamos bien en lo que son retos sociales, esos grandes retos complejos que implican equipos multidisciplinares, pues lo que digo, energía, salud, transporte, en estos grandes retos, ahí sabemos movernos bien, tenemos buenos resultados, pero en lo que es ciencia básica, bueno, pues ahí todavía tenemos que mejorar un poco, ya tenemos un pequeño repunte en lo que son tecnologías de futuro, bueno, pues tenemos que continuar mejorando en este aspecto, pero en general tenemos en Navarra una buena tradición y unos buenos números. Hablabas, Diego, de Horizonte Redes, lo mencionabais, ¿verdad? Hablarnos un poco más de este Horizonte Redes, en qué consiste y de, bueno, pues de alguna manera, quién se beneficia especialmente de ese contexto. Entre Horizonte Redes, el trabajo que realizamos, enfocado en beneficio de tanto el sistema Navarro de IMAX de Masí, las empresas y la propia administración consiste en participar en varias redes y partenariados. Las redes y partenariados en Europa son instrumentos muy potentes, tanto de generación de contactos como de oportunidades y de financiación. Son instrumentos muy potentes porque se aglutinan en torno a una temática muy concreta, que puede ser desde fabricación avanzada hasta circularidad, o muy específicas como son, por ejemplo, baterías o reutilización incluso de baterías. Entonces, en torno a estas áreas se aglutinan actores, que pueden ser desde centros tecnológicos, representantes como ADITEC, empresas y en el caso de partenariados con inversión público-privada, que permite además tener sus propias convocatorias de proyectos, que hacen que estén muy enfocadas y amplifican la oportunidad de participar. Si estás en estas redes, las oportunidades de colaborar con el resto de Europa se amplifican. De esta forma, realizamos un trabajo que es muy sistemático, muy científico. Participamos en torno a una media de 20 redes y partenariados anualmente. Vamos revisando cada año en qué redes estamos y elaboramos un trabajo de comunicación hacia los actores, como son los gobiernos y no hay empresas, de todo el trabajo que se hace en estas redes y además a través de estas redes generamos oportunidades para los agentes del SINE y para las empresas para que colaboren, colaboren entre ellos y colaboren con Europa. Bueno, pues se crean muchas sinergias, muchas conexiones que desde luego favorecen al entorno de Navarra y de su progreso. Ya que hablamos de la conexión Navarra-Europa, Sergio, ¿qué otros elementos tenemos que podríamos mencionar precisamente de conexión con el resto del continente? ¿Qué está haciendo el gobierno de Navarra en este sentido? Bueno, pues lo comentaba en algún otro foro Amaya y es que esta legislatura es la legislatura de Navarra en Europa porque ya en escasos días vamos a asumir una presidencia europea que es la presidencia de la Alianza de Regiones de Automoción a partir del 9 de noviembre. Luego en el 2024 asumiremos la presidencia de la Euroregión Nueva Quitanía, Euskadi y Navarra y en el 26 la presidencia de la CTP, la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. Es decir, que la actividad de la Acción Exterior de Navarra y más concretamente en Europa se materializa a través de la asunción como gobierno de Navarra de tres presidencias europeas. Además de todo ello, tenemos la labor de la delegación de gobierno de Navarra en Bruselas, su oficina que es la casa de todos los navarros y navarras y que ayuda de la mano de Aditec, en el caso de Horizonte Redes o de la mano de otros agentes cada vez que vienen o que van a Bruselas pues en esas agendas paralelas con comisarios o en agentes de interés. Tenemos la oficina de proyectos europeos, una oficina que ayuda a los departamentos de gobierno a ir a Europa y conseguir proyectos europeos. Tenemos el convenio con la UMNA para formar a gestores de proyectos europeos. Ayudas a la difusión de políticas europeas, ayudas a Europa más cerca, que son misiones empresariales a Bruselas. Y en el año pasado empezamos alcaldías europeas que consiste en que las personas que trabajan en las entidades locales visiten también Bruselas y conozcan todo el entramado que supone la burbuja europea. Así que una batería de iniciativas que con el fin último que perseguimos que es tener más Navarra en Europa y más Europa en Navarra. Importante desde luego para el presente pero también para las futuras generaciones marcadas precisamente por este camino de la IMAS de Masía, Urchane. Efectivamente. Bueno, además tenemos que tener en cuenta que los grandes retos que tenemos por delante no es posible resolverlos uno solamente con el conocimiento y las capacidades que tiene. Cada vez es más importante aliarse con otros a la hora de resolver estos grandes retos. Y Europa, aparte de ser una oportunidad de financiación, como hemos hablado, es una oportunidad para conseguir esos socios que complementen tus capacidades, conseguir otros conocimientos que aquí no tenemos. Y, por supuesto, también es un momento de tener una visibilidad hacia Europa y poder ser un referente en una temática concreta. Que eso es también muy importante, ser referentes ya no a nivel de España, que esto lo tenemos ya aquí en Navarra bastante superado, tenemos que dar un paso adelante, tenemos que ser referentes, región europea, referente en Europa, en aquello en lo que somos fuertes. Y tenemos que trabajar para ello. Y tenemos posibilidades y parece que herramientas hay, ¿no? Y caminos claros, pues, determinados y determinantes también, por lo que extraemos de vuestras palabras. Bueno, pues ha sido una nueva lección de ciencia, podríamos decir, Diego, director general de Aditec, Sergio Pérez, director general de Acción Exterior y Agurzane, director general de Innovación. Bueno, me vais a permitir cerrar esta lección de ciencia precisamente mostrando la ciencia en la calle, porque también la campaña de Aditec en las marquesinas de la capital navarra yo creo que bien merece un repaso, al menos en imágenes, como lo estamos observando. También esto es importante, ¿no, Diego? Mostrar en cada rincón la importancia de este conglomerado que se denomina SINAI y que es Aditec, ¿no? Y todo este entorno en favor de la innovación. Sí, esta campaña, este año, el Día de la Gente de SINAI, lo centramos en un dato, un dato que es importante por su impacto. Hay más de 3.000 personas que trabajan en el sistema navarro de IMAX de Masil, es el volumen de una gran multinacional, y que están trabajando para generar tecnología pensando en las soluciones que llegarán a las empresas y a la sociedad en el mañana. Esa será, si me permite, la reflexión que me gustaría dejar. Eso es. Pues nos quedamos con esa reflexión, lectura final y con esa imagen que también lo dice todo, ¿no? Lo he dicho. Muchísimas gracias por venir al programa, sin un lujo teneros y saber más, ¿no? De cómo Navarra y Europa deben seguir, si cabe, más conectados que lo que ya están. Gracias, hasta siempre. Pues una nueva lección de ciencia que debemos tener en cuenta en nuestra comunidad.